Hola, es Cristina Insacura, de Insacura Asociado, y les quiero hacer una invitación para este próximo jueves 9 de marzo en Aymanuela, en el Hotel Illys, en la calle Manuela Malasaña, en el Encuentro de Vensolaros. Vamos a dar una charla sobre extranjería y vamos a tocar tres temas muy importantes, que son los tips para establecernos responsablemente dentro del territorio, las formas de residir y empresa versus autónomo. No se lo pueden perder, nos esperamos allí. YoSoyVenezolano.com, la web de los venezolanos en España.